ORIO CHAMP ¿A qué venimos hoy? Vamos a tener una entrevista, una entrevista aquí medio movidona Con este... Nada más y nada menos que Nat Contreras Van a decir ustedes, ¿Quién es Nat Contreras? Pues bueno, Eduardo Nat Contreras Es el vocalista en este momento de la banda mexicana llamada Ágora De hecho Nat estuvo pasando y pisando muy fuerte en bandas Como lo que son Koda, Tercerato En el 2000 se une a las filas de Ágora Una gran banda que les comentaba es orgullosamente mexicana Iniciando su camino con el primer disco de la banda llamado Segundo Pasado Y pues poco a poco fueron subiendo hasta compartir escenario con bandas icónicas del metal Como lo que es Iron Maiden, como lo que es Kiss, como que es Moody Crew Y pues pasaron también por festivales importantes dentro del ámbito musical Como lo que fueron el Vive Latino, Rock en el Parque, Hell and Heaven Fronterizo Fest y casi, casi pisaban por el Domination Pero pues, lastimosamente por situaciones de salud Que todos conocemos en este momento Fue pues cancelado el Domination, ¿No? Que el Domination 2020 que iba a estar el segundo día Compartido escenario pues con bandas como lo que es Miss Kids Pues eso es más o menos lo que nos va a traer Nat Contreras Dentro de esa entrevista para No Somos Ñoños Recuerden chicos, vamos a ver a Ágora Nat Contreras y su nuevo material discológico llamado Imperio ¡No se arpeguen chicos! Pues comunidad de No Somos Ñoños, ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes Aquí estamos en vivo y en directo con el amigo Nat Contreras Eduardo Nat Contreras Que marcó un paso muy firme en bandas pasadas Como lo que fue Coe Tercer Acto Y se unió a las filas de Ágora en el año 2000, perdón Es una banda orgullosamente mexicana Igual que el compadre Nat Contreras Digo, empezó en el disco, creo que fue el segundo pasado, ¿No Nat? Así es, muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por la invitación Un saludo a toda la gente que te sigue Un gusto estar acá ¿No? Sí, yo también, ahorita hace rato le estaba diciendo Yo también soy muy ñoño Entonces ya platicaremos de eso Pero sí, yo entro a Ágora En el 2000 Este, y sacamos el disco en el 2001 Sale el segundo pasado El primer disco ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu entrada a lo que es Ágora? Ya tu familia llevan casi ya 20 años Dándole ahí caña Sí Ya estamos cerca de eso Sí, fíjate que este, pues increíble O sea, en el tiempo que tengo en tocar en mi carrera ya profesional He tenido mucha suerte de tocar con gente muy talentosa Este, cuando fue tercer acto También estuve dos años en CODA Y cuando entro con ellos Este, también obviamente inmediatamente sentí el nivel Tanto musical como de personas que son Y fue increíble poderme Este, enrolar con ellos Y hacer este proyecto Que, pues está Que, pues ahorita es mi vida, ¿no? Ahorita es el proyecto que sigue como el proyecto de mi vida Yo digo, es un buen ratito que llevas ahí dándole caña A esta parte de la música Y digo, también acabando Recabando un poco más de información De lo que hasta el día de hoy es Ágora Pues ha tocado con bandotas Tipo Maiden, Kiss, Multicrew Pisó ya escenarios chidos Como lo que fue el Vive Latino Bueno, ya festivales dentro del onda musical Rock en el Parque Hell and Heaven Frontage of Fest Y lo que platicaba hace rato con Nat Estuviéramos a nada, a nada, a nada, a nada De verlos en el Domination Al lado de Miss Fit Pero no se pudo Bueno, ya podremos en algún futuro Pero cuéntanos, Nat ¿Cómo nace el concepto de Ágora? ¿Y cómo fue que tú te acercaste como tal A tremenda banda mexicana, orgullosamente? Pues mira, este, nace Parece ser de, pues como muchas bandas Crecimos en su momento Ellos se conocieron en la prepa secundaria Y, este, empezaron a tocar Pues ya sabes Oye, yo quiero tocar la bataca Se conocen así Empezaron a hacer este bloque Y, este, a mí me llaman A partir del 2000 Me mandan un mail Diciéndome, oye, este Yo en ese momento acababa de estar Como te dije hace rato Estaba con tercer acto Y luego estuve con Con Coda Y acababa de salir De estar con Coda Y me mandaron un mail En el que me decían Oye, este ¿Tendrás algún alumno Que pudiera entrar a tocar con nosotros? Y todo Y, pues Pues fue así como Pues yo no Y fíjate que yo Después de salir de Coda Dije, pues ¿Sabes qué? Voy a dejar de tocar un rato Este, voy a estar tranquilo Vamos a ver Como que Que cara pone la vida Y, este Y, pues De hecho había una banda anterior Unos chavos que también conocí Y los fui a ver Y todo el rollo A tocar con ellos A palomear No No quedamos ahí O sea, no me gustó más bien A mí El proyecto Y ya después Este Veo este mail Y les escribo Le hablo a Que era Sergio El que nos mandó El que me mandó El mail Que Que es este El guitarrista de Agora Y le dije Oye, pues no tengo alumnos Porque nunca he dado clases Pero Pues yo A ver, vamos a ver Qué onda Y, este Y fui Y Echamos una que otra rola Tocamos, me acuerdo muy claro 18 and Alive Y de ahí fue así como Todos nos la sabemos Hicimos como un bond bien padre Y, este Y fue Pues sí, o sea Me quedo en la banda No hay bronca Este, vamos a darle Tenían ya un gran nivel Este Había que Creci Hemos crecido Muchas cosas juntos Y, este Y estaban muy abiertos A Intentar muchas cosas En ese momento Entonces Este Pues me llamó muchísimo La atención Entonces Ahí Ahí fue cuando Empecé a tocar con ellos Ahí se dio el click Sí, porque Bueno Para los que son fanáticos De ahora Tiempos De inicios Empezaron todo Ahora sí que A picar piedra Desde el 96 O sea Yo Yo tenía Yo tenía tres años O sea Era un bebé todavía Exacto Referente Bueno Caminando por ahí Digo Hay un buen Neta Digo No lo podemos contar casi De subgéneros Dentro del metal ¿No? Entonces ¿Cómo ¿Cómo deciden Irse hacia el progresivo? O sea ¿Fue desde un principio Vamos para el progresivo? O poco a poco Fue como levantando Hacer lo que es Hoy en día ¿No? Digo De lo que Vimos desde Segundo Ahí se me fue Desde el segundo Pasado Hasta ahorita Que es Imperio Que ahorita vamos a Particar del disco Este Digo Es un boom La verdad A mí en lo particular He escuchado roles de Imperio Y estoy Volado O sea Pero ahorita Ahorita llegamos A ese punto Sino Al punto de ¿Cómo llegaron al progresivo? ¿Fue de cajón? ¿Llegarle directo? Sí Mira Yo en mi Yo venía de un background Muy hard rockero Muy AR Este Después de estar en CODA Y en tercer acto Este Estuve en bandas Donde El hard rock Y las baladas Y todo este tipo De Y el Las Las canciones Melódicas Ponchadas Eran Pues La 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 comida De todos los días No era nuestra onda Pero precisamente Fue un momento En En esos Finales De los noventas Dos miles Que Que empezó el progre A ser Mucho más fuerte Con bandas Como Como Dream Theater Como Fates Morning Como Queensryche Que este Empezaron a Ya existían Pero empezaron a tener Como mucho más relevancia Entonces De hecho Por ahí Hay alguna rola De tercer acto Finales Que empezó A irse por allá Que hay Existen en YouTube Obviamente Nunca al nivel El de Ágora Pero si Ya como Que le dábamos Como un poco De El Wink Wink A Este Los pincelados Ahí Exacto Y con Coda También intenté Eso Este No se dio Exacto También hubo De repente Algunos detalles Medio progres En alguna rola Pero no No llegamos a todo Pero siempre estuvo En mi tratado De hacerlo Y cuando entro Con Ágora Vi que ellos Ya estaban ahí Y ellos ya tenían Esto en la mente Y fue así como Para mí Muy natural Este es el paso Que quiero dar O sea Ellos ya No tenían ninguna duda De que era ser progresivo Y ya lo hacían Este Como todo Y pues necesitábamos De repente Una dirección Y un poco De limpieza Y un poco De De revisar Con un productor Con un Con realizar Realmente un disco Entonces Este Pues fue Era obvio Ya estábamos ahí A mí me encantó llegar Y ver que ellos Traían ya esa onda De hecho La primera canción Que hacemos Es Segundo Pasado Y ellos me entregan La canción hecha Musicalmente Y yo le pongo La letra No sé Creo Dos semanas después Por ahí Y este Y fue Cayó tan natural Todo que era Claro Es esto O sea Parecía que Habieran hecho La canción Pensando en que Yo la iba a cantar Fue 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 Chistoso Esa sorpresa De los dos lados Porque Ellos me dijeron Lo mismo Parecía Parecía al final Que nosotros Te hicimos la rola Así para que Hicieras la letra Conectando Exacto Conectamos Muy Muy padre Ese click Sí La verdad Creo que los clicks En cualquier lado Se dan Igual Este Hay muchas bandas Que empiezan así De repente Yo estaba en tal Y brinco de este lado Y encontré mi click Que no tiene la otra banda ¿No? Digo Claro Creo que Siempre es algo Que suele pasar En algunas de las bandas O cuando se separan Ciertos tipos de De integrantes ¿No? Que tenemos muchos casos Claro Y Oye La música Es primordial El click O sea Si no haces click Con el que estás junto Es bien difícil Pues ya Pasarla bien Por lo menos O sea Es difícil Pero sí Así fue Claro Por ejemplo Tenemos a Lo que pasó con Maiden ¿No? Hace algunos años Que Paul Diano Que Blaze Que Bruce Dickinson Claro Que se va Dickinson Y que otra vez Regresa Dickinson El click O sea No podía haber Aparte del click El feeling Que ya tenía con la gente Sabemos que Dickinson es Sí Claro Y Y otro tema también Es Sabemos que Hay bandas De metal En México Que No le apuestan Al metal En español ¿Por qué ustedes sí? O sea Por ejemplo Tenemos bandas Que también son super pros Como Cerberus Por ejemplo Que ellos le tiran más Al Al A cantar En inglés ¿No? ¿Por qué Agora No? Nosotros nunca Nos hemos cerrado A hacerlo De hecho Hay planes De hacerlo Sobre todo Ahora que se ha abierto Mucho el mercado Hacia afuera Y que es más fácil Como banda mexicana Tener un espacio Este En festivales Y en En giras Para Fuera de México Fuera de México Y este Y anglosajonas Y ese tipo de cosas Nunca Nunca nos hemos negado Obviamente Yo vengo De un background Como más De hacer canciones Completas Y un poco más Tirando más Entre poesía Y este Y No sé Fraseos un poco más Elaborados Que el inglés No tiene tantos Y nuestras letras Son mucho más Profundas Y mucho más Este Mucho más Cuando Cuando Bueno ahorita No tengo la palabra exacta Pero sí Es algo Es algo mucho más profundo Y el español Lo da muy bien El español Te deja ser más poético Te deja ser más Más propositivo En ese aspecto El inglés Es muy Tajante Muy claro Eso es lo que nos pasa Luego con Y a mí me encanta Componer en español Creo que es Un idioma Que muy vasto Te da muchos Muchos Matices Este Entonces Es bien padre Poder hacerlo Por eso lo hacemos Todavía Aunque sí Obviamente Hay un momento En el que El mercado Puede ser que Ya no En español Pues llega A un cierto límite Entonces Hay que explorar De otra manera La melodía Que le puedes dar A las canciones Como tal Estar matizando Estar poniendo Juegos de palabras Incluso que ves Quedan súper padres Y bueno Gracias Qué bueno En lo particular Digo He visto mucha Mucha banda Que vamos A los conciertos Y está No sé Una banda Inglesa Y Guashaguasheas Chido Están intentando Decir la palabra En inglés Ah sí No sé Qué está diciendo Pero yo voy A guashaguasher Porque siento La rola O sea Igual no entiendes Lo que está diciendo Al 100 Pero sí tienes Como que ese Sentimiento Lo que hace la música A mí en lo particular El metal Siempre es como Me llena Flor de piel En mi caso Ya más personal Los eventos Tipo Festivales Me fascina ir Mis hermanos Que te comentaba Hace un momento Era como de No, pues es que ¿Para qué vas? Te vas a desnudar En un slam O algo por el estilo Y cálmate Y sí Lo he hecho Lo chido De los eventos Es eso O sea Estás en un slam Estás en En pleno Desmadra Flor De piel Literal Y de repente Lleva un vato Te da un fregazo En la jeta En la segunda vuelta El mosh pit Te lo encuentras Y te da la mano Y se dan vuelta Y se cuidan Es una hermandad Y es lo que le digo Es a mí lo que me gusta Porque llegas Y te desestresas Igual No sabes la letra Pero la música te pega Y cuando es en español Es un plus Porque O sea Sabes lo que está diciendo Y de repente Sabe una canción De que ¿Sabes qué? Yo esa la quiero dedicar Este Por ejemplo No sé Dentro de la canción De Coloso Por ejemplo En mi caso Que soy Médico veterinario Es como de O sea Maldito humano ¿No? Rhinoceronte Que tú Ahorita platicamos Un poquito más También de eso ¿No? No y fíjate Que esto que dices Este Bueno sí Nosotros usamos mucho El español Por esa conexión Precisamente O sea Nos encanta Ir a tocar Y ver a la gente Cantando nuestras canciones Ahora nos pasó En Un poquito Nos pasó En Colombia Nos pasó En Nueva York En Los Ángeles De repente Ver gente Que estaba En el público Y obviamente Vas a tocar Frente a latinos Muchas veces Mexicanos Y es gente Que se sabe Tus rolas ¿No? O sea Llega ahí Porque es Sí 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 Conozco tu canción Es una conexión Increíble La verdad Este La palabra Que hace rato No he encontrado Es la metáfora Escribimos mucho En metáfora Este Este disco Hemos bajado Un poco Eso es un poco Más directo Pero de repente Sí hay frases Muy metafóricas ¿No? Y este Y bueno Esto que dices De los festivales Es clarísimo Es Yo hace poco Lo Lo comparaba Como ir al fútbol ¿No? O sea O ir al deporte Que te encante O sea Vas al deporte Y de repente Hay otros 50 mil tipos Que le van al mismo O 20 mil O lo que sea Que le van al mismo El mismo Este Equipo Entonces Es una hermandad Bien cañona Entonces Ponte En un En un Este Partido De fútbol Son 50 mil personas 25 mil Y 25 mil Cada quien le va A su equipo Acá son festivales De 65 mil personas Que todo el mundo Le va al mismo equipo Porque quieres ver Tal banda Y hacer metal Todos somos Metaleros Y todos tenemos Esta hermandad Entonces Es bien padre A mí se me hace increíble Esos eventos Son Marcan Muchas Muchas pautas O sea En lo particular Como te comentaba O sea De repente Vas a ver No sé Deep Purple Y después Vas a tocar Scorpions Como fue el Hell and Hell En 2018 Que también estuvieron ahí Creo ¿No? Ahí es cuando tocamos Nosotros Fue la última vez Que estuvimos en un Hell and Hell Y era así como Estaba escuchando No sé No fue quién Estaba En el detrás Se fue Pero era correr Porque ya estaba Escuchando Highway Star Era como Córrele Y no saber Para dónde dividirte ¿No? Si ir a ver a Tenacious D O ir a ver a Judas Priest Era como Un caos En ese Eso estuvo muy difícil Yo he visto muchas veces Ayudas He tenido esa gran suerte De hecho Una vez Abrimos un show De ellos En Monterrey En México Entonces fui a Tenacious A Tenacious La tenía muchísimas ganas Entonces fui a ver a Tenacious Y esa vez No Y estaba así como De Ah ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? Pero bueno Y al final Te decides No es como De Bueno me voy a aventar Esta vez Yo tengo Un clip Un clip de vida Un hack de vida Como quieran Pero siempre me pongo a ver A ver espérate ¿Cuáles están más viejos? Y ya te pones a decidir Mira Si vas a ver a Judas Priest Puede ser que ya no lo vuelvas a ver Porque se muera alguno Puede ser una muy feo Pero puede pasar ¿No? Si Tenacious Están más chavos Los puedes volver a ver Y te vas dividiendo ahí Bueno suena grosero Pero pues funciona Al menos para mí Y cuéntame Nat ¿Cuáles son tus influencias musicales? Hace poco saqué de hecho Un playlist por ahí Que si quieren buscar Donde vienen más que mis influencias Canciones que me gusta cantar mucho Me puse mucho de rock Mi metal Pero yo soy alguien Que Que escucha mucha música Entonces O sea para Mi manera de cantar Actualmente es mucho Este Judas Priest Este Symphony X O sea bueno Este Robert Plant Skid Row Este Este Sebastian Bach Axel Rose Este James Hetfield Pero también me puedo ir A A gente más rockera Menos pesada Que Para mí Mi Mi gran dios De toda mi 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 carrera Y de toda la vez Que he cantado Y siempre que lo canto Digo Wow Es Steve Perry De Jorning Es un maravilloso cantante Se lo recomiendo mucho Si no lo han escuchado Y seguro lo han escuchado De una canción Que se llama Don't Stop Believing Que se puso muy de moda Hace poco Hubo un comeback Por ahí Él es uno de mis cantantes Favoritos Así De toda la vida Pero O sea realmente Lo que busco mucho Es un cantante Que realmente cante Que sea Por ejemplo El de Mr. Big ¿No? Este Este Martin No me acuerdo Cómo se llama ahorita Pero Este Este tipo de cantantes Este Michael Kisk De Halloween Este tipo de voces Que 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 son Que son Épicas Al cantar Y te transmiten Tanto ¿No? Pero bueno Me voy desde ahí Hasta un Bono de YouTube A un Cerati De solo estéreo Cantantes Que Me han cantado Y que Me tocaron En un momento Muy Muy temprano De mi vida Y Y lo seguí muchísimo tiempo Y Bueno Sabemos que Por ejemplo De De esos eventos A los que me comentaste Por ejemplo Judas Maiden Kiss ¿Cuál ha sido El cual? Dime, dime Perdón Y Bruce Dickinson Es muy importante Como cantante Claro Hablando de Maiden Sí, sí, sí O sea Por ejemplo De esos eventos ¿Cuál ha sido El que dices Siento que no voy a poder Con tanta carga O sabes qué Sí, está bien Soy Soy Ahora Puedo con todo Chin Poder dar el ancho Contra Tamaños Monstruos No, fíjate Que nunca te paras Ahí diciendo No voy a poder O sea Ha habido Difíciles Ha habido Ha habido Tal vez Este Momentos De nervios Pero nunca Nunca nos hemos Parado diciendo Hijo Y ya valió O sea Precisamente Si hemos tenido Una mala cara Antes de subir Te saca El carácter Dices Ah, sí Pues ahorita Que estés Arriba Vas a ver Ahorita Que nos veamos Allá arriba Vas a ver De qué está Hecho Ahora Ahí es lo que Ha pasado Todas las veces Este Hemos estado Pues imagínate Nuestra primera vez Que abrimos Un show Fue con Bueno La primera vez Fue con Halloween Me parece Halloween En el Salón 21 Cuando era el Salón 21 Nos fue increíble Y luego fue con Deep Purple En el Auditorio Nacional La Auditorio Nacional Es un escenario Que no te esperas Como rockero Porque pues toda la gente Está sentadita Y tú sales acá A matar Y pues sí Puedes ser Puedes Puedes levantarlos ¿No? Pero es un lugar Tan Tan solemne Ajá Que puede Puede acabar Este Pegándote un poco A tu interpretación Entonces tienes que Decir Me vale Va para adelante Y todo Y eso es algo O sea yo creo que Ágora no tiene Un evento Que nos haya dicho No ya Qué miedo Jamás Todos los afrontamos Y para adelante Todo con todo Claro Y fíjate que Lo dices bien O sea por ejemplo Es escenarios Como lo que es El Auditorio Nacional Que son como Uno como dentro De lo que les gusta El mental Es como Hay como un auditorio O sea todos vamos a estar sentados Nada más viendo Y en qué momento es el modo speed Y todo ese show ¿No? Claro Pero o sea Yo estuve ahí O sea Y es una gran diferencia Entre lo que es un Auditorio Nacional Lo que es un circo volador Que es como de la parte De cuando estaba todo al full La parte de la escena Que ahorita sigue Pero más under ahí En el circo Este No sé Un ¿Qué otros? Había unos barecillos Que también se abrieron Para ese tipo de eventos Por ejemplo Lo que era El bajo puente El bajo circuito Claro Estaba pegando fuerte Este Hasta allá El caradura El caradura Lo que era Bueno lo que es el Doberman Todo ese show ¿No? Bueno que son como barecillos Pero pues Podría echar Un buen Un buen desmadre ahí ¿No? Hasta llegar a la explanada De una curva De las De los Manos Rodríguez Un forosol Un palacio El palacio de los rebotes Que también Es increíble A mí me encanta el palacio Me encanta Es un lugar muy especial Muy muy especial Aquí Y yéndonos Hacia otra pregunta también Por ejemplo Tú Como tal Como la parte Dentro de la composición Ese cambio De un segundo pasado A un imperio ¿Qué sientes tú Que ha mejorado En general Para toda la banda Respecto a la composición A la armonía Que tiene entre ustedes Y todo el tema ahí? Pues Mira Segundo pasado Es importante Porque fue como Un best of Siempre que sacas Tu primer disco Este Bueno En mi caso No llevaba tanto tiempo Tocando con ellos Pero ellos tenían Ya varias canciones Compuestas De hecho Yo traigo Una canción De Tercer acto Que se llama Enraizarle Esa canción La compuse Y está hecha Con 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 Tercer acto Pero en ese momento Pues no iba a haber La luz jamás Entonces la metimos A Ahora Y este Entonces Siempre el primer disco De una banda Es el best of Entonces Esto Muchos años De hacer tu música Y hacer varias rolas Y estar Practicando Y buscándole Y mejorándola Llegan al Al primer disco ¿No? Entonces muchas veces Va a ser difícil Mejorar eso Pero lo que suele Pasar también Es que Y bueno A una banda Que sigue Es que te da Un Empiezas a generar Tu ritmo De trabajo Empiezas a tener La La El 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 proyecto De hacer un segundo disco Un tercer disco Un cuarto disco Entonces es Muchas bandas De 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 Antes De los ochentas Por ejemplo Maiden sacaba un disco Cada año O cada dos años O sea Disco gira Disco gira Disco gira Lo hizo por muchos años Y ese Ese ritmo Pues ojalá Y lo pudiéramos Hacer ahorita Pero Como banda de rock Porque creo que Otros tipos de música Así lo hacen ahorita ¿No? El reggaetón Me parece que Esa es su Su manera De De hacer música Pero este Lo que sucede ahora Es que Hay una Una evolución Mucho Mucho más Más para acá O sea Obviamente Ya has hecho varios discos Y ya no te quieres repetir En cosas Estás pensando en Ya hicimos esto Ya hicimos esto Siempre quise hacer esto Siempre quise hacer esto O esta otra cosa Este O voy a dejar de hacer esto Y voy a dejar de hacer esto Por darle una dinámica A mi disco ¿No? Eso es lo que pasó Creo ahora en Imperio Este Hubo más experimentación Por ejemplo Con cuerdas de ocho De guitarras de ocho cuerdas Lo cual le da Un sonido Mucho más pesado Bien Y también hicimos Hicimos tal vez El disco más pesado De Agora Ever Que Que a nosotros Nos encanta A mí se me hace padrísimo Porque También has tenido Mucha interacción Con públicos Diferentes Y ves Cuáles son tus Canciones que más Este Funcionan en vivo Y entonces empiezas a decir Ok Para festivales Está buenísimo Tener esto Para esto Para show solo Está bueno Tener esto Y si de repente Volvemos a abrir A otra banda También hay que tener Estas herramientas ¿No? Hace rato que me decías Del progre Este Si fue muy natural El llegar al progre Pero también El progre Nos da esta Especie De Recubrimiento Este Nos abraza Con un tema De que podemos Hacer cualquier Tipo de música Porque el progre Se vale Entonces puedes Tener una rola Como la que tenemos Que se llama Solo en el viento En el segundo disco Que es puro Es puro piano y voz Hasta tener Lo que hoy es imperio Que es Una saturación De De muchos elementos No saturación Pero muchos elementos Sucediendo Junto a Junto a nosotros ¿No? Y de repente Una más progre Como es Este Este Realidad virtual Que viene en este último disco Que es la canción más larga Que hemos hecho Nunca Nunca habíamos hecho Una canción tan larga Este Y Y de repente Canciones de Cuatro minutos Más normales O sea Es esa Es esa Gran Este Gran chance Que te da Tocar el progre Que a mí me da Me gusta mucho Porque me da mucha libertad Entonces Un disco Tienes mucha Mucha variedad de música Y mucha dinámica Y es padrísimo Y fíjate que Sí La parte dentro de Tener rolas Como dices Que son súper Con todo el power ¿No? Y rolas más calmadas Uno como Bueno Ustedes como banda Saben como tal Acomodarlas En un festival Y no vas a dejar mentir Vas No sé Pasando entre escenario Y escenario De repente Escuchas una rola súper ponchada Y te llaman la atención Dices ¿Quién es? ¿No? Y te jalas a ver quién es Y creo que es la forma En la cual bandas nacionales Se pueden dar más a conocer ¿No? Digo Al principio sabemos Que siempre hay como un escenario Súper pequeño En el que van Yo la verdad Cuando hay así Me la tira esos Porque son bandas Que igual no pueden tener Como tantos fondos O tanto apoyo Todavía Y es como de Ah bueno sí Tocamos un escenario pequeño Pero le damos A full ¿No? Y ves a mucha banda Que dice Ah no manches Se la rifan ¿No? ¿Quiénes son? Y empiezan a buscarlo Y de repente Vas a decir Ah van a tocar No sé Ahorita lo que tengo Aquí alrededor Las esferas del dragón Mortales ¿No? Y vamos a verlos Y los vas a ver Ah no manches Suenan igual Ah mira Se ve más melódica Ah mira Habla de amor Vamos a ver ¿Qué es mi chica? Y entonces Se va haciendo como que Una red Sin que te des cuenta ¿No? Y está Y está chido Bueno Yo lo llego a notar así Y Sí claro Sí en nuestro caso Este Este También hemos estado En festivales de rock Como el Vive Latino En el cual Pues no No puedes llegar A destrozar Con todas tus canciones Más pesadas Entonces Haces una selección Si llegas Hasta cierto nivel De pesadez Pero también Tienes una dinámica Y eso también Lo aprecia mucho El rockero De ese tipo De festivales ¿No? Sí o sea No puedes llegar Con una canción No sé Tipo Power Slave Y tocó antes que tú O chique después que tú Este Los gerisaurios ¿No? No va a ser Exacto De ventas ¿Qué? ¿Qué yo? Sí Algo va a ser Este Con la siguiente preguntilla Sería A ustedes Como ahora ¿Cómo le está afectando Este show De la cuarentena? ¿Y qué es lo que están haciendo Ustedes para poder Difundir Imperio? O sea Aparte sabemos que tenemos Redes sociales Este Está YouTube Está Twitter Lo que quieras Pero sabemos que mucha Pues mucha banda Sí es como Yo quiero verlos en vivo ¿Qué está haciendo Ahora en este momento Para eso? Mira Nosotros obviamente Teníamos el plan De sacar el disco El día del Domination Iba a salir En físico Y en redes Completo el disco Será nuestro Deathline Real Este Toda esta situación Nos cambió Pero también Hay que saber Pues si la vida Te da limones Hay que hacer limones Entonces Hay que hacer limonada Entonces fue tomarlo Y decir Bueno pues hay que sacar Sencillo por sencillo Alargar la vida Del disco Ahorita lo que estamos Haciendo es sacar Este Lidic Videos Que no sé si ya Viste por ahí El de Imperio Está muy muy bien Hecho y para ñoños Está increíble Porque lo hizo muy bien Este El ilustrador Y el animador Son buenísimos Y este Y vamos a seguir Con esto De los Lidic Videos Vamos a tener Otros dos o tres Más Y este Pero bueno Obviamente esperando Poder estar en un show Frente a la A la gente Pero si no Estamos buscando Alternativas De esto De los streams Live Que quisiéramos Que parece que Que puede ser muy probable Que hagamos uno Y este Pero pues si Esperando a que se pueda Abrir la puerta Y tener aunque sea 50 amigos Oyéndonos Un día Y rockeando con nosotros Obviamente Si es un golpe Duro Para cual Para toda la industria Ya sea desde El promotor Ya sea desde La banda Y ya sea desde El ingeniero De sonido O hasta la persona Que cuida El inmueble Hasta el distribuidor También acaba Ya afectado Exacto Está haciendo un golpe Muy fuerte Para la industria Este Muchos también Tienen miedo De no Y cuando regrese Todo el mundo Va a tener miedo Yo creo que Yo creo que Por lo menos En México Va a ser diferente Van a correr A ver a su banda Favorito Por lo menos Yo lo voy a hacer Y este Y pues ya veremos Pero si Es Hoy en día Pues esperar Portarse bien Aguantar Para que todos Nos podamos ver Al final De este De este Lapso De este De esta situación En un show Y podamos rockear juntos Pero si Nos vamos a estar acercando De varias maneras En redes sociales Se está planeando Hacer un buen stream Este Con Con una empresa Seria Que lo haga bien Que todo quede padre Y que lo pueda disfrutar La gente Digo al final El mexicano Terminando cuarentena Va a ir corriendo Por lo que es Cerveza Música Y fútbol De cajón Ni te preocupes De eso Y Créeme O sea la verdad Ahora Lo que escuché Del disco Que todo el disco Completo Lo pueden checar En Spotify Chavos Por cierto Este Para mí Es un balazón Escuchar Rola por rola Me dejó Supermarcado Y te digo Llegando A Llegando a ese punto Gracias por eso Hablando de Coloso De esa rola De Que están hablando Sobre la extinción En este caso Del Rino Blanco Eh Que fue Que fue para ustedes Trabajar con Derek Sherinian No pues increíble O sea Este De hecho Él trabaja en dos canciones En la que es el cuarto sencillo Que se llama El nombre de la destrucción Que también habla de algo parecido A Rino A Coloso Este Pues increíble O sea Obviamente es un Un tipo Super profesional Se le contactó Vía Pues mail Redes sociales Así Y él dijo A ver Pues manden algo Ustedes quienes son Obviamente Pues no a todo el mundo Conoce él Mandamos Le dijo Va Chido Me interesa Mandamos el track Pero él es tan Se ve que todo el día Está tocando Entonces apenas Le mandamos el demo Para decirle Mira más o menos Es Z Y ya nos había mandado A ver Creo que va por acá Es esto Y así de Wow Espérate Está increíble Pero tu entrada Es esta Y su salida Entonces realmente Trabajar con él Fue muy rápido Fue muy rápido Hacer Las canciones Este Hizo Cosas increíbles De hecho por ahí Hay tomas que no se usaron Completas Porque Hubo que evitar Determinadas cosas Pero este O sea Realmente era A ver Entras en tal compás Sales en tal compás Entras acá Y obviamente Aquí tienes la melodía De la voz y todo Si quieres vestir El verso El precoro Hacer algún Algún arreglo Antes de que O sea de repente Sobre todo en el nombre De la descripción Hay un momento En donde para Y hace un Ese tipo de cosas Que son muy de él Entonces este Realmente fue rápido Trabajar con él Y nos encantó Siempre hemos sido Muy fans de él Es un tecladista Muy rockero Yo digo muy puercón Porque es muy Ese tipo de Métale todo lo que le puedas Meter al teclado Exacto Exacto Y este Y padrísimo Fue increíble Trabajar con él De hecho Este Ya ha acabado el disco Después nos dijo Oigan No tienen otra rola Donde Ya está hecho Ni modo Espérate para la que sigue ¿No? Planearemos seguir Pero sí Pero sí Sobre todo con este Este espíritu De que venimos De un disco Donde el teclado Era muy Muy fuerte Había mucho teclado Este Pues seguir En algunos tracks Esa línea De que el pecado Tenga hasta solos Y cosas así Es algo Es algo pues Muy Muy de progre ¿No? Pues ahorita Sí Cuando escuché Por ahí Del disco Dije No que a lo mejor Van a entrar a ver Dije ¿Neta? Y ya escuchar Coloso Dije Nada más No pues dice Ve que sí Le están Si le están Metiendo Y bueno Regresando a Coloso ¿Cómo llegaron A tocar ese tema? O sea Es un tema Que Es Es polémico ¿No? O sea Al final Sabemos que esa parte De lo que es El bienestar animal Y lo que es La parte de la naturaleza Pues algunos Están como En pro No están en contra O sea Son dos mundos Muy separados ¿No? ¿Por qué dijeron? Pues vamos a hacer una canción En este caso Sobre el rino Y pues tú ¿Qué opinas ¿No? Del tema Claro No bueno Yo Este El tema Lo trae a la mesa Dan Daniel Villarreal El bajista de la banda Este Él Él llega Y O sea Hay un momento En tu carrera De composición Que llegas a decir ¿Sabes qué? Ya no sé de qué hablar O sea O Les digo mucho Que por eso Admiro de repente Muchísimo a Juan Gabriel Porque es Ese tipo hizo 300 mil canciones De amor Todas Es así como ¿Cuántas Cuántas Cuántos lados El amor tiene? Pues esos Los encontró él ¿No? Entonces es bien difícil Llegas a un momento En que te saturas De tantos temas Entonces pido ayuda A la banda O la ayuda O ellos llegan Y oye Me gustaría que fuera así Y pues Dan llega Con esta idea Que se me hizo increíble Todos siempre hemos sido Todos amamos a los animales De la banda Yo tengo mi gato Hemos tenido Hemos tenido Varios gatos en la casa Hemos tenido Perros Y Y sí O sea Siempre Pues Son parte de la familia Son ¿Cómo le dicen? O gatijos Perrijos O gatijos Exacto Muy cañón Nosotros sí Así nos la tomamos Muy por ahí Entonces obviamente El ver que Que el humano Sea parte de la extinción De un animal Que no sea algo natural Como se supone Que debió haber pasado Es muy fuerte Y es un tema Que se nos hizo Muy padre tocar Dan lo trajo Él escribió 99% De la canción Este Yo hice algunos arreglos De la letra Y Y algunos Para darle Este arco Porque la canción Hablaba Empezaba hablando De lo fuerte que era Y lo Lo majestuoso Y que nadie podía Contraer Pero precisamente Necesitaba el downside Necesitaba el momento De decir Y llegó alguien Que pudo con él ¿No? Y Y Y el Y el más débil ¿No? El más débil De los De los enemigos Entonces Este Ahí es donde Le dimos Toda La redondeamos Cosas ¿No? Y este Y se me hace Una gran rola Se me hace Un gran intro Que de hecho Si tú Te has dado cuenta Y si Supongo que Tú sí Le diste rápido El número El El Este Que es 190318 Es la fecha En la que En la que murió El El rinoceronte Esa era una pregunta Digo así ¿Por qué se llama así La canción principal? Fíjate que no tenía ahí Por la onda De la De la cronología Y de hecho Sí dije Ajá ¿Por qué se llamará así? Dije Pues igual No sé Dije Un código binario Dije No Espérate El video no lleva 8 Y entonces No lleva Ceros y uno Y después dije ¿De qué será? A un rato le pregunto Y dije Igual es como intro Y no sé No sé Se hizo todo El proceso Y se quedó con los números Base De De como De la tipografía Que teníamos ¿No? Pero ya ahorita Que comentas eso Guau No Todo tiene una Una lógica Es la Es la La fecha en la que murió El El rinoceronte Y entonces Cuando empieza la canción Pues es coloso Es la fecha Por eso Hay dos versiones De coloso ¿No? Exacto Sí De hecho Hay una extended Que es la primera Que sacamos Que trae el intro Y después Quisimos hacer esta versión También para que la gente Que diga No es que ahorita Quiero rockear con coloso Pueda llegar a la parte En la que rockea Y no tenga que 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 Este Escuchar el intro Tal vez El intro lo escuchas En otro momento ¿No? Entonces por eso Hicimos este corte De hecho en el CD Viene así El corte De la canción Y luego El 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 intro Y luego la canción Completa Wow Que chido fue eso Y bueno Y tú estando dentro Ya de la escena De metal Mexicano De 20 años 25 años Más o menos Digo Y saber que Es decir También hay colaboraciones De otras bandas ¿No? O sea Creo De Seven Thriven Cerverus Coldown Y Thanos Entonces Y Slack of Remorse Y este Y Toño Con Cubo Y pues Bueno Bueno Este Claudia Pearl Echo Muchísimas bandas Nos va a ayudar ¿Cómo se siguen Llevando ustedes? Porque fíjate que Muchas veces Bueno Ya brincando un poquito Saliendo un poquito De la música En algunas series No sé Empresas de videojuegos De repente Ah sí Yo soy Playstation Si Vete para allá Como que esa pelea Pero aquí Yo me ha tocado Ir a eventos En el que está No sé Black Que luego están Los chavos De Pero que es más Como tipo Greencore Y es como De todas Y se saludan Y todo Y Qué chico Que la escena De metal Está Pues tan unida Y fíjate Que nunca me ha tocado Escuchar Pues malas frases De alguno O alguna entrevista Que se ve Y que digan Ah sí No sé El de Este André Pulver Toca bien feo Y yo soy Ichinone Sino que todo Eso es como Una comunidad Y eso Yo en lo particular Lo veo como que Muy chido Y cuando Empecé A A desmenuzar Lo que es Imperio Vi todo ese tipo De colaboraciones Que tenían Y dije No manches Si hay una Muy muy buena Conexión A pesar de que Son diferentes tipos De metal La mayoría Que están aquí Sí claro Mira Este Como dices Llevamos mucho tiempo En el En el ambiente En el medio Del metal Y si ha habido Una mejoría Ahorita O sea Este Ahora siempre ha sido Una banda En la que nos gusta Ayudar a las otras bandas Y si tú llegas Y nos dices Oye Tengo una banda Y me gustó El que te hizo El arte ¿Quién es? Claro que sí Es este dude Toma el número Háblale ¿No? Este O Me encantó El que te hizo El La mezcla O este Con qué Guitarra Tocaste tal cosa Siempre hemos sido Muy abiertos A dar la información Y a pasar El contacto O sea Y en algún momento Decirles Oye Pues diles Que yo te mandé O más bien No le digas Que yo te mandé Depende Este Pero Pero creo Creemos en esa hermandad Si venimos De un momento Imagínate Cuando empezamos Nosotros En el 2000 Había mucho más envidias Metal En ese momento Había más envidias Y era muy evidente Hoy Ha habido Hay muchas nuevas generaciones Que por suerte Se ayudan Se respaldan Se 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 Pues hacen Un 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 círculo Importante Y eso es padre O sea Es la única manera En la que el metal Va a poder Seguir siendo fuerte Y todo en México Y Y es necesario Que existan Ese tipo de cosas Nosotros estamos Muy en pro a eso Y obviamente Por eso queríamos Tener a mucho Mucha participación De amigos En el disco Gente que admiramos Que sabemos Que Que tiene su proyecto Y que es un gran proyecto Y que Y que lo hacen muy bien Y queríamos que estuvieran Pues con nosotros También Sí La verdad Sí Se ha visto eso Y sí O sea Antes Incluso no solo en el metal No En más géneros Era como que esa envidia Así como de Ah sí O sea Tocamos casi lo mismo También somos progre Pero somos más chingones Y aquí no Sí he visto muchas Colaboraciones Por ejemplo tú De Cubo Con los de Tanus Y todo el show Y está muy muy padre A pesar de que son como Este géneros Medio diferentes Algunas veces ¿No? Por ejemplo Con los chicos de Drive Que es como más melódico La onda Y cosas por el estilo Y dentro del disco De Imperio Para ti ¿Cuál ha sido O cuál canción Te gustó más O que digas Esta canción Está súper full No la quiero dejar de cantar Esa es Esa es Esa es Y la tienes Es un mes ¿No? Creo que es lo que nos pasa Con cada disco Para mí ahorita Es Infinito Mi canción favorita Siento que es la que tiene más Tiene una dinámica Bien especial Creo que es la más progre Rara del disco Rara no mal Sino La primera vez Que hacemos dos Dos puentes En una canción Porque por lo regular Es tu verso Pre coro Coro Verso Pre coro Coro Puente solo Puente es la parte esa Que siempre varía De una canción Que no has oído Antes ¿No? Y en el disco En esta canción Hicimos dos puentes Se me hizo Pues bien especial Pues sí La primera vez Siempre es especial Exacto Entonces Exacto Exacto Y este Y me gusta mucho Me gustó mucho Como quedó y todo Se quedó padre Pero obviamente Imperio Me encanta Me encanta la balada Que se llama Este Sueño inmortal O sea Creo que van a tener Su momento Cada una De estar No es que ahorita Es eso Ahorita digo Wow Como le hicimos ¿No? Es lo que Suele pasar Es como que el full Y mira ya Casi casi Como es Para cerrar Este show Ya llegando Brincando un poquito De la parte musical Bueno igual Al final va a haber Otra pregunta Que por ahí Nos hizo un Un seguidor Muy fan tuyo Que le vamos a pedir Un saludito Para esa persona Este ¿Cuál es tu saga De películas Favorita? Que así que digas Nunca me pueden quitar Esa saga Porque te juro Que me muero Es muy fácil Para mí Es Star Wars Neta De cajones He sido El más fan Sí Toda mi vida O sea Yo vi El Imperio Contraataca Cuando salieron Del cine O sea Yo ya tengo Mis años Este Ahorita acaba De cumplir 40 años De hecho Y obviamente La vi O sea Fue así Tenemos que verla Hay que verla ¿No? Si no Star Wars Para mí Significa Toda mi vida Mi niñez Tengo los juguetes Aún De mi niñez Están Guardados Ahí Cuidados Todo Luego nos mandas Unas fotos Para subir Miren Sí Claro De hecho De hecho Tengo O sea De niño Llegué a tener Creo que eran Como 100 Ciento y tantas Figuras Yo llegué a tener Como 67 Por ahí O sea Obviamente Entre Lili Le di Entre cosas De Kenner Y cosas así Yo sí A mí sí Me sangra La nariz Luego De fan De que soy Muy ñoño Sí Y sí Star Wars Para mí Es toda mi vida En teoría Te puedo decir Que tienes Más de la mitad Del crew Ya en tus manos En este momento Así como De Star Warsero Y se van ahí contigo Así Te lo juro Exacto No bueno Y obvio Star Wars Y obviamente El Señor de los Anillos Y obviamente Batman O sea Por ejemplo Yo DC Comics Soy Team Batman Team Superman Me gusta mucho Pero me gusta Por ejemplo El Batman Es el Animated Series De los noventas He sido fan Toda mi vida De Batman Pero eso Es una cosa Maravillosa Este Superman Animated Series Me encantó La Liga de la Justicia Me ha encantado O sea Soy Y de Marvel Pues obviamente Hulk Siempre fui muy fan De Hulk Fíjate que Siempre Hay poco fan De Hulk Sí Fíjate que yo Desde niño Fui muy fan Me gustaba mucho Que fuera Pues Incapaz De O sea Que no lo pudieran Detener Siempre se me hizo Increíble Que destruyera Hulk El Hombre Araña Este Creo que son Mis highlights De ellos Los cuatro fantásticos Me encantaban Que siempre Estábamos esperando Una buena película De ellos Jamás Ojalá y llegue Ojalá y llegue Dicen Ahora sí lo vamos a meter A los vengan Reinícialo otra vez ¿Sabes que otra vez Desde cero? No, ¿sabes qué? Que sea incluyente Otra vez Sigue hacerlo Y así se están yendo Los después de fantásticos Exacto Sí Entonces Sí hay muchos O sea Pero sí Mi main Es Star Wars Star Wars Es así Es mi vida Te puedo enseñar Mil cosas que tengo De Star Wars Que me han regalado Y cosas que he comprado Pero sí Sí Eso luego lo checamos Por ahí Veamos que Show como nos manda Nosotros por ahí Al medio Para que hagamos Miren Y aquí tenemos La colección De todos los Agoras de Star Wars Sí Ah, dale Sí De hecho Por ejemplo Lo último que compré Fueron los De 12 pulgadas Empecé a comprar Pero ya personajes Pero ya personajes Como muy específicos Como este Lano Calrissian Cuando ya va De Hot ¿No? Ese tipo de cosas Ya muy clavadas Las que casi Te trataste en el brazo Exacto Exacto Eso es ¿Y de videojuegos? Fíjate que Nunca he sido Tan gamer Pero Uno que tengo Muy Uno que jugábamos Muchísimo Conagora Que Este Que Que Salía yo De la oficina A comer Y me iba a casa De uno de ellos A A jugar Era Soul Calibur Me encanta ese tipo De juego En el que estás Este ¿Cómo se llama? Dándote tus cates Y llegué A ser bastante bueno En Soul Calibur Y este Pero Uno de Uno de mi niñez El Altered Beast No sé si lo ubicas De las legendarias Mami Ahora que ya están En las Exacto Exacto Que chido Digo o sea Consolas supongo que De pequeño también tuviste ¿No? O no Sí Sí tuve Pero nunca fui Tan de consola Tuve Este Algún Intellivision Imagínate tuve Cuando salió Estamos hablando De esa época Y no volví a comprar Iba más bien A casa de cuates A jugar Sega Y ese tipo de cosas Pero yo En sí ¿Sabes qué? Siempre fui muy malo Para jugar Muy malo Entonces jugaba Y decían Estoy perdiendo siempre Me vale Entonces Realmente cuando entro A Agora Es cuando empiezo A descubrir algunos juegos Pero la La consola De ahí era el Xbox Y jugamos Halo Obviamente Halo Está chido Muy bueno Este Doom Por ahí En algún Lo va a descargar La computadora En algún momento Pero Pero ese tipo de juegos Sobre todo De primera persona Que vas a matar Me encanta De destrucción Y en este justo momento De esa mitad Que tenés a Star Wars Se te fue a la mitad De los que no les gusta Halo En ese instante ¿Sabes? Porque Muchos de aquí De la página Es como de No, otra vez Halo La neta Halo Estaba súper chido O sea, yo me acuerdo Que Halo Lo jugué Yo creo que En el Xbox 360 Creo que era Fue Halo 3 Muy bien Y era como De ah Está súper A la mitad La verdad No entendía tanto En ese tiempo Digo No estoy tan Yo soy Chavo Soy 27 Digo que Todavía Pero Este Estás muy chavo Estás muy chavo Yo soy más De juegos Como shooters Como si estuvo Call of Duty Este No sé Ya de más actuales Fuji Y cosas Y están súper chidos Es que lo que pasa Ahora es que Se han hecho más De una historia No nada más Es que eres un shooter O por ejemplo Este Lo que pasaba mucho Con Con Soul Calibur Que No hay ninguna historia Nada más Te pones a dar Y ya Y eso es a mí Lo que me gusta O sea Tal vez el que a ver Y él Y tiene que ir Y la piedra Luego me pierde mucho Pero este Pero bueno Doom Doom Si no les gustaba Este ¿Cómo se llama? Este Este ¿Cómo se llama? El que acabas de decir Halo Halo Si no les gustaba Halo Pues Doom Sí, ¿no? Supondría yo Que Doom Podría jalar Doom Es Doom O sea Ya Lo dije como muy baboso Como agua es agua O sea Doom es un juego De leyenda O sea Desde que estaba En la NES Yo creo O sea Desde con zonas muy viejas Y ahorita que salió Lo último que es Doom Eternal También Que tuvimos la oportunidad De jugarlo Era como De no manches O sea Pasar de unos gráficos De 8 bits A ya tener La capacidad De una consola Playstation 4 De un Nintendo Switch Y un Xbox One Es como Años Años luz Y es Por así que Tomando un poquito Es como lo mismo En la música O sea Empezaste con unos 8 bits Y de repente Empezás a subir A subir A subir Y ya tenemos Algo tan bestial Como lo que es Imperio De agora Exacto Exacto Poco a poco Hay que estar Levantando Esta parte De show Y cuéntanos No sé Algún evento Próximo Que piensen hacer O sea Obviamente sabemos Que todos En casa Pero O sea No sé si tengan Algún tipo Lo comentabas Del stream ¿No? Que tenían Planeados Sí Por ejemplo Ahorita Sé que Sé que va a haber Un stream Por ahí De una radio Muy importante De De Nacional Y creo que Soy nacional Este basado Puedes decirlo De Nexa Nexa va a haber Un stream Que hicimos Realmente fue Son dos canciones De discos pasados Que nos piden Muchísimo En vivo Son baladas No es realmente Un show de agora Como tal Pero es una participación Que se nos hizo interesante Y se Y va a aparecer Me parece El 26 De este mes Ok Ahí para que estén pendientes Sí Damos difusión En el medio Sin problema Para toda la banda Que les trata Agora sin fallo Compartimos ahí Con varias bandas Del rock nacional Está Está Cubo Está Me parece que Coda También Está Este Allison Algunas bandas Así Y pues está Interesante Pero sí Traemos este plan De hacer Esa otra cosa Que te digo De un stream En forma Y de nosotros Tocando en vivo Que se vea Extremos en vivo Y bien producido Y aparte Este Pues estén pendientes De los Lyric videos Porque La gente Que está Trabajando en ellos Es gente Muy profesional Se llaman Balak Y este Que ya está Fuera de imperio Es este Se participó El ilustrador Del disco Que se llamó Se llama Goiz Oye Qué buena portada Qué buena portada Es Muchas gracias Se ve súper Cabronísimo Igual En un momento De video Vas a ir por acá En la portada Pero sí La neta Se la rifan Él la rifaron El Chavo Es un ilustrador Mexicano Que trabaja En animación Ha hecho Cosas para Pues por ejemplo Seguramente Lo han visto En Don Gato Este El trabajó Trabaja Ese nivel Y este Y pues bueno Increíble Goiz Se llama Por ahí Si lo quieren buscar Igual Nos encantó Y precisamente El video Del 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 Lyric Que es la presentación De la portada Porque tiene Muchos Muchos aspectos Que nadie ha visto En la portada Entonces Tenerlo así Este Fue Fue padre Poder ver Tanto Tanto detalle Que tiene No Sí La verdad es que La portada Chicos Ya Dentro de la edición Del video Vamos a ver por aquí La parte De la portada Y en alguna parte De la cámara O de la pantalla Mejor dicho Para que lo chequen La verdad es una bestialidad Se ve súper Súper chingoncísimo Este Ahorita que hablaste De los conciertos En vivo ¿Qué opinas tú De los videoconciertos Que estaban ahorita Mucho en boga Que bandas Por ejemplo Que moderato Iba a ser un Foro Pegaso A mí en lo particular Digo Para que tampoco Te sientas con cara De ching Que digo A mí la neta No me llaman la atención ¿No? Regresando al punto Del slam Que te comentábamos Del Auditorio Nacional Un slam de coches Va a ser una mortandad Horrible Entonces No lo veo viable Para un desmadre Del tipo metal 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 ¿No? Sí ¿Quién sabe? O sea Creo que Mira La La El espíritu Es mantenernos Entretenidos Ahorita Más bien Más allá De que sea La única O la La única Manera De hacerlo Eso es como yo lo leo O sea En algún momento Alguien va a encontrar La cura O la Vacuna De esto Y podremos volver A estar todos juntos Pero mientras El estar lejos Y Parar de plano Un año Completo Para cualquier banda Y para cualquier Fan Está muy cañón Entonces Es como Ese es el espíritu Creo que es Sí yo entiendo Y de hecho como banda Va a ser muy raro De repente nos pasó Cuando Cuando había Algunas fechas Que tuvimos Con poca gente Que era casi Es decir Como es un ensayo Pagado Un ensayo Con PA Y luces Y todo pagado Entonces Este Creo que Creo que va a ser algo así Estás ensayando Con toda tu producción Y no hay nadie ¿No? Pero este Lo que Lo que Lo que pasa Creo que Por Por seguir En esto Y porque Crezca Y porque La gente Apoye de alguna De alguna manera Tanto a nuestras A nosotros Como banda Como al Al gremio musical A los que hacen Los eventos Y todo Está padre Es necesario O sea El esfuerzo Está padre No sé lo de los carros A mí también Se me hace algo raro ¿No? Sí Que era Como un autocinema Sí Sobre todo Como carro Que tú estés Adentro Y Tendrías que traer Limpísimo El carro Y que Y que por ejemplo Si sale humo Que no prendas las luces Porque vas a tapar Al enfrente Y que La tapaba La batería Porque dejaste Prendidas las luces O Prendiste el radio Todo el No sé O sea Son muchas cosas Que Que van a tener Que considerar Por lo menos Vas a estar presente Donde tu banda Está tocando Eso Eso se me hace También muy valioso Que me hace padre No Y aparte Ustedes como banda Digo Lo mío fue La típica banda De secundaria Preparatoria La que tuvimos En algún En algún pasado Por ahí Y este Y era así como De repente Íbamos a ensayar Hubo una vez Una ocasión Esto es Comercial Cuando tenía la banda Una chica De Estados Unidos Nos contactó Que porque Si por favor Podemos hacerle Un video cantando ¿No? Y me dice ¿Cómo? Si es que sí Es que voy a hacer Una fiesta Y pues usted es Una prima La prima me recomendó Con ustedes Porque canta bien chido Y pues Ni modo que se brinca En el charco Estábamos chavitos Entonces Digo Si quieres tu videollamada Entonces era como Estar tocando Frente a una cámara Y lo que le decía A mi amigo Mi señor amigo Diego Era Que no me siento bien O sea Necesitas la energía De la gente Que está ahí Que está Que está cantando Que está coreando Haciendo su desmadre Que está borracha Tirada en un rincón Pero si Necesitas esa energía ¿No? Yo digo que eso también Podría ser un pequeño Pues problema Ahora no ¿Sabes qué pasa? También nosotros Nosotros lo hicimos Varias veces Cuando todavía existían Programas de televisión Que pasaban Ese tipo de cosas Lo hicimos varias veces O sea Y es un callo Que tienes ahí Que es Es televisión en vivo Y te lo tienes que echar ahorita Y tiene que salir perfecto Y Tres, dos, uno Vas ¿No? Entonces Es un poco de interpretación También Hacia la cámara Hacia el público Que te está viendo Es algo por ahí Es como hacer un video Así cuando estás grabando Tu video No más que en un video Siempre hay un corte Y acá te vas a echar Todas tus rolas O todo un show completo Está Está padre A mí se me hace bueno Se me hace padre Que existan esas dos iniciativas Y que al final Es una manera De acercar todavía el show Y que esto no No está Estamos en un hold Nada más No estamos No se está acabando ¿No? La onda es que Ni esto va a ser para siempre No creo que sea para siempre No, sí, sí, claro Y fíjate ya La última pregunta Que es la que nos mandó Alguien que quiere saber Esa situación Déjale Ahí está Literal Desde Coda Tercer acto Y ahora Ahora Has mantenido un registro Con notas altas en tu voz Y lo sigues manteniendo La neta sí Apoyo a la pregunta La neta sí Tienes toda la voz bien chingona Entonces ¿Qué consejo le puedes dar A los jóvenes vocalistas Que te siguen Cómo mantenerse Y cuidarse En ese género musical Aparte de las peces Que obviamente O sea, ya Estamos hablando de eso ¿No? Sí Este Híjoles Muy buena pregunta Mira, yo nunca he fumado Yo nunca he Este Bueno, y puedes oír mi voz Que no es la voz que canta O sea Obviamente hay un trabajo De impostación Un trabajo De 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 escucha De mucha De mucho ensayo De mucho ¿No? ¿No? Pero este Yo creo que Practiquen mucho Este Pero también Tuve alguna Una maestra Que Que me decía Su palabra Era No se prodiguen En ese momento No entendí muy bien Lo que era prodiguen Porque pues oye Una palabra así Como de viejitos Y tú Repámpanos Exactamente Pero no te prodigues Quería decir No cantes más De lo que puedes cantar Si tu voz Es un Barítono Pues el mejor Barítono que es Si tu voz Es un bajo Es el mejor Bajo Si eres un tenor Si eres un Contratenor Pues sí Explota Esas notas Pero si tu eres Un barítono Y quieres ser Un contratenor Te va a costar Mucho trabajo Y vas a sufrirla Eso lo vas a ir notando En tu carrera Como cantante O en tu desarrollo Como cantante Va a haber un momento En que digas Sabes que ya no puedo Estoy intentando Llegarle a A este No sé Algún cantante Que tengamos por ahí A Michael Kisk Notas de Contratenor Que de repente da Y este Pues no mal No puedo ¿No? Entonces No necesitas llegar Y ahora el metal También tiene esta variedad Que es el El growth Que es también Muy respetable Y muy chida Que también Puede ser Es el camino ¿No? No tienes que ser Forzosamente melódico Hacia arriba Pero si una manera Es esa Otro Un tip Tal vez que Busca como un tip A esta persona Y un gran saludo A Michael ¿Cómo se llama? Se llama Dame un segundito Ricardo Zúñiga Ricardo Zúñiga Un gran saludo Por allá Yo cada que Antes de grabar Y antes de cantar En vivo Una Me como una Tootsie Pop La paleta Tootsie Pop Me como una Y me ayuda muchísimo No sé si es algo Psicológico No sé si es algo Real Tal vez un placebo ¿No? No sé si es algo físico Realmente Pero si tal vez Por ejemplo Nunca he usado Holes Muchos dicen No Tómate una Holes Pero este rollo De sentir La garganta Súper Sensible Porque te la deja Con esta sensación Nunca me ha gustado Sé que hay cantantes Que usan la Holes Pero yo les sugiero La Tootsie Pop Y si cuidarte No desvelarte Tanto Las desveladas Son muy malas Para la voz El otro día Al otro día Despiertas todo Ronco Y si vas a volver A cantar Es pésimo Este Y si Este No tomar tanto Y no fumar tanto Parece Consejo de viejito O lo que sea O de abuelito De tío Más bien Pero si sirve El no hacerlo tanto A mi me pasó mucho Que este Que yo era El Pues el El que se abría De las fiestas Siempre Oye no Vamos a poner Así Así no 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 Quiero Quiero cantar Y quiero mi rollo Y si O sea Eso me conservaba Al otro día Pudiéndolo hacer bien Entonces Este Pues así fue Y es por eso Que me dejé de la música Por estar fumando Dejé de rockear Por eso No no pero sí Y hay cantantes Mira Axel Rose Este Y es parte De su rollo Es parte De su locura De voz Y de su De su técnica El tener la voz Más grave Más pastosa Para poder cantar Como cantan Pero bueno Es también Un camino Muy 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 diferente Cada quien tenemos Lo adoptamos Diferentemente No pero tan solo Tenemos el caso Del Emmy ¿No? El de Motherhead Exacto Creo que eso Este tal Tal vez cuidarte Tratar de hacer ejercicio Para que tengas Una buena condición Porque la Los Los integrantes Que más Este Esfuerzo físico Tienen en una banda Una banda de rock Porque obviamente Hay otros tipos De banda Este Es el vocal Y el baterista Somos Somos los que más Echamos El bofe Ahí Claro Ahí ves con su doble pedal El pobre chavo Acaba todo sudado Entonces tienes que tener Una condición Muy cañona Y como cantante Igual Una condición Pulmonar Para poder Echarte todo el show Perfecto Pues Mi querido Nat Muchísimas gracias Por esta pequeña entrevista Que nos diste Y pensé La neta Que iba a ser Como de 20 minutos Pero ya es una hora Entonces Espero no haber detenido Tus labores La verdad Pero pues No, no, no Todo Todo En verdad Muchísimas gracias Nat Este Pues chicos De No Somos Niños Estuvimos aquí A Nat Contrares Recuerden Imperio Bueno Que Nat nos cuente Donde podemos escuchar Imperio Si lo queremos Antes de comprarlo En físico Ya está en todas Las plataformas Va a salir físico Estamos ya en ese camino No sé si La gente Que te escucha Le interese Va a ver físico Este Síganos en En nuestras redes Que es El Facebook Es Agora Metal Y nuestras redes Twitter Este Instagram Es Agora Oficial Ahí nos pueden ver Y YouTube También es Agora Oficial Este Pero bueno Ahí lo pueden escuchar En cualquiera De hecho De esas redes En todas las plataformas Existentes Ya está en Paydal Está en Spotify Obviamente Y en todos lados Y muchas gracias Por la invitación Me encanta Cuando me dijeron Ñoños Este Dije Yo soy un ñoño Quiero platicar No nada más de música Sino También es el lugar Para platicar De videojuegos Y de Star Wars Está increíble Y recuerden También van a estar Los chicos De Agora Oficial Van a estar En el Como comentó Nath En Hexa Entonces Vamos a subir Por ahí las noticias Esperemos Que hoy salga el video Hoy mismo Si no mañana temprano O pasado mañana Quizás Porque mañana tengo cirugía Pero Hay que echarle ganas Digo al final Una cosa es el gusto Y otra cosa es lo que deja Entonces la veterinaria No se para Y pues Nat Muchas gracias Un saludo que quieras dar Para toda la banda ñoña Que te dijiste Que tú si eres ñoño Entonces Ya entraste Ya entraste el crew De hecho Vemos varios ñoños En Agora También Lalo Es ñoño El Bataco Es súper fan Del Joker Toda su vida Cañoncísimo Este no Pues muchas gracias Un gran saludo Respeto mucho A la comunidad ñoña Porque yo también Soy ñoña Entonces Keep rocking Nos vemos pronto Nos vemos chicos Un saludo Hasta luego Y Ya Audio Chango 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 Chango